En el complejo deportivo Atanasio Tzul, el internacional convite navideño Ángel Pérez Quiroa realiza una convivencia convitera, en donde se tiene la participación de integrantes de dos convites, quienes participan en campeonatos deportivos. Muchas gracias por la oportunidad, por cubrir este evento que el convite navideño Ángel Pérez Quiroa está realizando. Pues, en esos 75 años que nosotros estamos cumpliendo hoy, decidimos hacer un convivio, una convivencia con diferentes grupos de convite del área. Y entonces, el día de hoy está con nosotros el convite de San Cristóbal, el convite de Chichicastenango, el Quiché, y el convite de Totonicapán. Tenemos eventos de fútbol, de básquetbol y de voleibol. Pues, lo hacemos con la finalidad de poder entrelazar lazos de amistad entre los grupos de convite de nuestro país. También tenemos planificada una 10K y una 5K el día 4 de diciembre, que esto ya es para convivir también con la población, con las familias conviteras y con los que deseen participar en esta carrera. Entonces, pues, estamos pensando en unificar no solamente a los convites, sino también unificar a nuestras familias, a la población, para que pueda participar con nosotros sanamente en el deporte. Se hace la invitación a la población a que pueda estar al tanto de las diferentes actividades que este convite realizará previo al 25 de diciembre. Al pueblo de Totonicapán, en primer lugar, muchas gracias por apoyarnos, por querer al convite. Le damos gracias a Dios porque nos permitió estar con vida después de esta pandemia, después de casi tres años de no poder participar y darles el regalo que hemos dado siempre todos los años, pues, invitarlos a que nos acompañen. Estamos muy contentos de volver otra vez a nuestra actividad y esperamos que estén ustedes con nosotros en las actividades que vamos a tener de aquí en adelante. Tenemos la 10K y 5K que queremos invitarlos para que participen con nosotros. Lo hacemos no a nivel competitivo, sino simplemente porque se participen. Y las demás actividades que tenemos programadas, como la noche de gala, que es nuestro baile, y nuestra velada de investidura de nuestra nueva representativa, pues, los invitamos a que estén con nosotros. Erick de León informa acerca de los convites que participan en esta convivencia convitera. Le comento que hoy, pues, apoyamos al internacional convite navideño Ángel Pérez Quiroa en el inicio de la celebración de sus setenta y cinco ediciones. Son setenta y siete años los que ellos tienen de vida y setenta y cinco ediciones que se celebran. Las setenta y cinco, precisamente, este año dos mil veintidós. Le comento que en esta mañana se está realizando una convivencia convitera, como la denominaron, con la presencia del convite centenario de Chichicastenango y el convite divino salvador del mundo del municipio de San Cristóbal, Totonicapán. Ellos están jugando una triangular en este momento de fútbol. Se está jugando también en el gimnasio del complejo deportivo una triangular de baloncesto y se va a tener un encuentro de voleibol entre el convite navideño y el equipo del hospital de Totonicapán. La invitación es para que acompañe a Copeliber en estas actividades en donde estamos apoyando al internacional convite navideño Ángel Pérez Quiroa. Copeliber, 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 Copeliber.